José Compañón, y muy buenas tardes, abogado. Hola, Wendy, ¿cómo se encuentran? Bueno, muy bien, muchas gracias por su tiempo en esta tarde de hoy. Y cuéntanos brevemente, abogado, de este tema de la nominación para la Corte Suprema, que el presidente Donald Trump tiene varios nominados para reemplazar a Ruth Bader Ginsburg. Bueno, Wendy, el proceso de la Corte Suprema es lo siguiente. En la Constitución, en el artículo 3, no existe un número exacto de cuantos jueces van a servir en la Corte Suprema. Por su costumbre, hemos llegado al número 9, a 9 jueces que son partidos de la Corte Suprema. Pero esa ausencia del número en la Constitución, ya lo siguiendo. Si el presidente decide, por cualquier razón, yo no quiero nominar a alguien, me gusta tener una Corte de 8, la Constitución no lo fuerza, o fuerza, perdón, a nominar a alguien. Porque el número es excluido, se puede cambiar, el Senado no tiene la responsabilidad, no tiene que tener citas para aprobar este individuo de la Corte Suprema. No tiene que tener reuniones del Senado, nada de lo que pasa. Pero ¿qué es lo que pasa? Por hábito, cuando el presidente nomina a alguien, hay una investigación, un proceso de conocimiento por el Senado que termina en ciertas reuniones públicas del Senado, y entonces hay un voto, que es lo que ha pasado en el pasado. Esto se hace un poquito más complicado por los clientes. Durante el último año de la administración del presidente Obama, uno de los jueces de la Corte Suprema padeció. Entonces, el presidente nominó a un individuo quien él quería ser quien reemplazara a este juez. En ese momento, el líder del Senado tomó la posición de que, porque era un año electoral, que el pueblo tuviera que decidir por su voto al nuevo presidente si iba a seguir con el nominado con que el nuevo presidente se ocupa a alguien distinto. Pero ¿qué es lo que pasa? Han pasado cuatro años y la misma acción se ha presentado en el año de elección. El mismo individuo líder de la mayoría en el Senado ha cambiado de su posición y ha dicho que él sí va a permitir una rápida determinación sobre la persona nominada. suena como si es un poquito extraño o quizás hipócrita del mismo individuo tomando los dos distintos lados. Pero tenemos que darnos cuenta de los siguientes. No hay ningún presidente, no hay ningún regulamiento de la Constitución que lo fuerza a hacer una ni la otra. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Se hace una posición política. Él, habiendo sido político del partido en contra del presidente Obama, el presidente Obama era demócrata y el líder del Senado era republicano, decidió por razones políticas que no iba a tener esa oportunidad. Y en ese momento, el presidente es republicano y el líder es republicano. Y entonces, ha cambiado. Es una posición política. Correcta o incorrecta, yo no creo que la política hasta ese punto es ética. Es una acción en cual él tiene el derecho de hacer la decisión y la ha hecho. Hay mucha gente que está de acuerdo y hay mucha gente que no está de acuerdo. Generalmente, eso se dirige basado en el partido. ¿Qué es lo que quiere decir? Bueno, para la Corte Suprema es súper importante porque hasta ahora, con los nueve han habido cuatro jueces que generalmente determinan los casos basados en una inclinación conservativa. Y hay otros cuatro que determinan los casos mirándolos a la posición liberal. Y el juez central de la Corte Suprema ha sido la determinación. Algunas veces va con los liberales, algunas veces va con los controladores. Ese es el juez viable. Pero, habiendo fallecido uno de los cuatro liberales, y el próximo juez termina siendo conservativo, ese voto 50-50 no va a ser que, tomando el lado de los liberales, no va a tener suficiente voto para poder negar la determinación conservativa. Ahora, está utilizando estos términos, pensando que todo el mundo entiende esto, y algunas veces esto no es claro. ¿Qué es lo que es un juez conservador en referencia a la Corte Suprema? Una persona conservadora o un juez conservador en la Corte Suprema generalmente toma la posición que la Constitución se debería interpretar basado en lo que las personas que la escribieron querían o indicaban o eran el propuesto de ellos. Entonces, miran qué es lo que ocurría o qué es lo que existía en el tiempo que ellos firmaron la Constitución. Los liberales toman una posición distinta. La posición de ellos es que desde el 1787 al presente, el mundo ha cambiado mucho. Y, consecuentemente, lo que ellos interpretan en la Constitución no es por lo que querían decir exactamente esos líderes en el 1787, pero el espíritu de lo que ellos querían. Bueno, el espíritu es subjetivo y entonces existe ese argumento. ¿Cuál es correcto? Los dos están correctos en cierta parte y están equivocados en cierta parte. Así es. Entonces, esa ha sido la batalla que ha sucedido desde el principio de la Constitución. Así es. Bueno, y, abogado, creo que Giovanni quería agregar algo a la pregunta. ¿Qué tal, abogado? ¿Cómo está usted? Hola, Giovanni. Es bien o bien suerte. Una pregunta. Nosotros, para nuestro radio escucha, que estamos en vivo en 1550 Cadena Azul, ¿cuál es el procedimiento para hacerse juez? ¿Cuál es el procedimiento que la persona, por ejemplo, un juez local de aquí del condado de Dey, o cómo lo eligen, cuál es el procedimiento y cuáles son los requisitos que debe de tener esa persona? Bueno, eso es una buena pregunta. El procedimiento es el mismo procedimiento que existe para personas que aspiran a cualquier posición electiva. Es distinto que el proceso que existe en las Cortes Federales. En las Cortes Estatales, es una persona que se presenta y entonces existe una elección en la cual el pueblo determina que esa persona tiene las calificaciones necesarias. En la Corte Federal, el presidente nomina y el Senado confirma. Entonces, no es un proceso de elección. Ahora, como me habías hecho la pregunta, en las Cortes Estatales hay un requisito que la persona por lo menos haya sido licenciada como abogado por lo menos cinco años. En el pasado, nosotros tenemos un juez que creo que todavía está en la Corte, el juez Númer, que afuera de ser un juez, era un miembro de los jueces y está en el círculo de honor de ellos, aspiró. Pero cuando el primer aspiró, no tenía los cinco años necesarios de abogado y no pudo, en esa situación, fue excluido de poder aspirar. Él después se puso de nuevo y entonces fue elegido y desde entonces creo que hasta todavía el juez en la Corte. Pero hay un requisito de cinco años. Es muy interesante que me hagan esa pregunta porque para la Corte Suprema no hay requisito de que el juez sea ni un abogado. Oh, bien importante. Entonces, esas son algunas de los puntos interesantes en las dos postes. Bueno, abogado, muchísimas gracias por su tiempo y por su conocimiento o compartirlo con nuestra audiencia de 1550M Cadena Azul. Que tengan muy buenas tardes. Siempre, siempre. Bueno, adiós y nada más. Igualmente. Gracias. Bueno, mucha información. De verdad que el abogado es un libro abierto. Claro, y lo más importante es que te dé una información por qué es que surgen los jueces o cómo, fíjate, una cosa que yo no tenía así claro. Desde hace cinco años de... No, 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 de que podían hacer... No hay un número determinado que sean nueve nada más o que sean ocho, que sean siete, sino que es una elección de que si el presidente solo en este caso quiere tener ocho, por ejemplo, se quedan ocho. Pero la regulación en este momento son nueve. Ojalá que la persona que venga a representar o que ocupe ese puesto sea una persona con muchas consideraciones para el inmigrante, para las personas que se base en ese perfil, que tenga ese perfil. Porque la persona, y que sea joven, va a llevar muchísimos años como el que está en este momento, que es Robert Jr. Claro que sí, bueno.